Soy un simple mecato, soy un mecato sin fin Y el plato predilecto de mi gente en Medellín Usted es un trovador, un simple hombre con suerte Usted es un simple mecato y aquí está su plato fuerte Que aquí está el plato fuerte, es lo que dice Mateo El plato fuerte del que habla, ¿dónde está que no lo veo? Muchas gracias Bueno Miguel, José y Juan Gabriel se fueron a un rumbiadero Diz que hacer la hora loca Trove, trove compañeros Yo solo espero que Dios hoy mi cerebro ilumine Y a la ronda final nuestros verdos encamine No se le encomiende a Dios, tampoco pida su abrigo Que desde que estoy aquí y Diosito estés conmigo Claro que me le encomiendo para pasar a los tres Porque hoy lo pongo a rezar, un padre nuestro al revés Y es que me ponía a rezar, reza usted lo que se sepa Porque para ganarme a mí necesitaría una arepa ¿Cómo así quedé una arepa? Si es tanta la trova mía Que a mí hoy no me sacan ni haciéndome brujería Ya me siento en la final Porque estoy probando mucho Pero pa' llegar allá Tengo el último cartucho Pero yo soy una flor Y aclararse lo quisiera Y hoy tienen a este cartucho Tiene que ser la primavera Dicen que él es una flor Y hasta me parece obvio Mejor en vez de probar Váyase a buscar un novio No se burle de los gays Porque en esta ciudad Y en Medellín apoyamos Es la gran divertidad No me burlo de los gays Eso no tiene sentido ¿Cómo burlarme de ellos Si Pichy tiene marido? Se está burlando de ellos Los trata de cualquiera Este en el pueblito vaina O hay quien bajo la bandera No señor, no se equivoque Ni si aterriase a ilusión Pues yo soy un probador Y que apoya la intuición Y si vamos a incluirnos Cuando canta con su voz Ya que salimos del closet Pues casémonos los dos Lo siento mucho cartucho Que no cumpla su deseo Yo puedo salir del closet Pero no me junto Cuando conoció a Martín Un hermoso marinero Se le mojó la canoa ¡Sarame, trame, trame, compañero! Es un placer para mí Hoy improvisar con Aldo Y que esta bella ciudad Nos ofrezca su respaldo El placer es para mí Trobaro y con el que está Dejando en punto tan alto Esa tierra de Urabá Es que mi preciosa tierra Aldo no solo es violencia Porque es un mar de talento De arte y de inteligencia A propósito de eso Yo te pregunto, mi hermano Si a vos también ya te dio El talongo en el banano No le puedo responder No se lo diré también Pregúntemosle a su esposa Que lo conoce muy bien Yo ya le pregunté a ella Porque es que yo soy muy sapo Y me dijo no es banano Guacuco tiene un burrapo Y aunque ya me cayó el hongo Para mí eso no es terrible Porque es que el burrapo mío Sigue siendo consumible Hombre, vos sos muy de malas Ni que uno estuviera loco Los ojos ya no te sirven Pero el burrapo tampoco El burrapo sí me sirve Aldo Julián no se vale O quien divierte a su esposa Cada vez que usted sale A ella la divierto yo Nunca la dejo con gana Porque la dejo saciada Para toda la semana Cuando a la casa Cuando a la casa de ella Llega el negro de Urabá Me dice ese bobo de alto Casi papi no se va Si es que vos con mi esposa Estás tan involucrado ¿Cuándo me vas a pasar La cuota para el mercado? No le voy a dar mercado A usted porque ella es muy bella Y el mercado mío alto Le perteneces a ella Con razón tuve una hija Que no ha calmado el antojo Que tiene como diez meses Y aún no ha abierto los ojos Gracias Estamos listos señores Os fuimos Se engordó tanto Glorita De comer pollo y carnero Que ya le digo Glorieta Trove, trove compañero A mi gente le agradezco Por ese amor tan sincero Que me vino a ver aquí Sin pensar en el dinero Como no amar a mi esposa Me dio un amor verdadero Y me llevo hasta el altar Sin pensar en el dinero ¿Cuándo será que en Colombia No hay tanto politiquero? Y llegue uno que se suba Sin pensar en el dinero Jamás se lo va a encontrar Mi estimado compañero No hay ninguno que trabaje Sin pensar en el dinero Vine en busca del trofeo Ese regalo que quiero Y lo quiero conseguir Sin pensar en el dinero Una madre tiene un hijo Una madre tiene un hijo Luego le dice te quiero Sale con él adelante Sin pensar en el dinero Por el arte se demuestra Por el arte se demuestra Un cariño verdadero Si uno subía la tarima Sin pensar en el dinero Yo no le llamo trabajo Así sea el del obrero El que salía a trabajar Sin pensar en el dinero El rey gana mucha plata Y me causa desespero Es muy duro estar aquí Sin pensar en el dinero Y si usted gana guacuco Yo hasta le doy el tenero Luego le saco los gases Sin pensar en el dinero Sea igual a su mujer A una chica que yo quiero Que se va a dormir conmigo Sin pensar en el dinero Yo quiero mucho a la abuela Porque da un amor sincero Esa vieja se casó Sin pensar en el dinero Que tristeza de verdad Que no hay un señor sincero Que gobierne nuestra patria Sin pensar en el dinero Que tristeza que guacuco Me sirva de telonero Y hoy me entregué la corona Sin pensar en el dinero Gracias Esta plaga tan cansón El hijo del tamborero Que un día se hizo sonar Trove, trove compañero Con lo que dijo guacuco Llame a mi esposa querida Y ella ahí mismo se quedó Con la mirada perdida Un aplauso pa' guacuco Que se gana la comida Trovando en los festivales Con la mirada perdida Cuidado con la familia Que puede ser un suicida Ese joven que se encuentra Con la mirada perdida La justicia colombiana Hoy en día está fallida Pues juzga a los criminales Con la mirada perdida El pobre Petro Conduque Tuvo campaña fallida Y hasta el día de hoy Se encuentra con la mirada perdida Me regalan un aplauso Aquí sin que yo lo pida Aunque me encuentre trovando Con la mirada perdida Que tristes las prostitutas Que están repartiendo un sida A ese borracho que está Con la mirada perdida Cristóbal Colón Se armó Hasta América escondida Y llegó a este continente Con la mirada perdida Yo aunque soy hombre casado Si hoy hay alguna atrevida Con gusto yo no la dejo Con la mirada perdida Los políticos corruptos Si le dan una perdida Se hace que están hoy Con la mirada perdida Yo ayer vi una cucaracha Y le eché un insecticida La pobrecita quedó Con la mirada perdida Si hay dos piscos Que se aman Y se entregan la vida Ahí sí son capaces de amar Con la mirada perdida Escuchen esta ironía Y qué cosa tan sufrida Santrich Dejo a la justicia Con la mirada perdida Ahí tienen alto Julián Que ya perdió esta corrida Porque yo aquí lo dejé Con la mirada perdida Al vendedor Al vendedor de canarios Lo dejó su novia vera Se le murió el pajarito Trove, 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 compañero A las cuatro se levanta El humilde agricultor Y lucha siempre palijo Por un futuro mejor No juzgue al venezolano Y trátelo con amor Que él se arriesga En nuestras calles Por un futuro mejor No llore a la que se fue Si le dejó un desamor Porque seguro Se ha ido Por un futuro mejor Cuántos hermanos latinos Entre lágrima y sudor Se mueren en la frontera Por un futuro mejor Ahí está Isaac Newton Excelente pensador Excelente pensador El que nos dejó tres leyes Por un futuro mejor Dios me regaló la vida Ella me hizo otro valor Aprendí a hacer cuatro versos Por un futuro mejor Está Fernando Botero Y se fue a vivir a Francia Por un futuro mejor Y está el gran Egan Bernal Un excelso escalador Montado en su bicicleta Montado en su bicicleta Por un futuro mejor Por un futuro mejor Y yo le agradezco al mío Un humilde conductor Que levantó siete niños Por un futuro mejor Cada niño se merece Tener en su tenedor Un bocado de comida Por un futuro mejor Rigo, Nairo y Mariana Ondean la tricolor Trabajan por el deporte Por un futuro mejor Faltan tres años De Duque El sumo gobernador Ojalá terminen pronto Por un futuro mejor ¡Ay, ay, ay!